Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero presentarles la colección Fruits de Bisú Esta colección consta de 8 esmaltes y su característica es que es como un jelly, es translúcido el color y tienen brillitos en color plata Vamos a comenzar con este violeta como pueden ver tiene como micro glitter en color plata es el número 195 y se llama uva y con dos capas queda así El siguiente es un rojo con un subtono en rosa es el 197 y se llama cereza con dos capas queda así El siguiente es este color fresa que es el 192 y se llama fresa y con dos capas queda así Seguimos con otro rojo pero este tiene un subtono en naranja es el 199 y se llama sandía y con dos capas queda así Cereza, fresa y sandía son parecidos me refiero a que la diferencia son uno o dos tonos El siguiente es este color naranja es muy neutro es el 196 y se llama naranja con dos capas queda así Este amarillo es uno de mis favoritos El número no lo tengo porque no tiene etiqueta pero recuerdo que se llama piña y el numerito se lo dejo en la cajita de información y con dos capas queda así El siguiente es este color verde es el 198 y se llama limón con dos capas queda así y por último tenemos este color azul aqua les debo también el número pero recuerdo que se llama menta y con dos capas queda así Y bueno estos son los ocho colores de la colección frutas o fruits de Bisú En lo personal me gustan mucho los colores y el efecto No sé, me hubiera gustado que tuvieran algo como un aroma aprovechando los nombres pero se me hacen muy bonitos Como les comentaba son translúcidos es como un efecto gelatinita Lo podemos usar como topper sobre un color más sólido Y bueno eso sería todo espero que les haya gustado les haya servido y nos vemos para la próxima Bye!